Ay Leo, ¿por qué pasan accidentes como el que está ahí atrás? Hey, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos a un nuevo video. Está el verde. Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a hablar de muchas cosas, pero la particularidad de este es que no va a tener edición. Es decir, ¿cómo Andy? ¿No va a tener edición? No, nada de edición. Así tal cual como lo estoy grabando, no le vamos a recortar nada. Y tampoco le vamos a añadir otras cosas. Pues no me gusta hacer este tipo de videos porque no sé si aún así siento que mi contenido no es tan bueno, imagínense sin edición. Pero este es un reto, es un... me nominó mi buen amigo Rocket Motoblogs. Si lo editara saldría el logo de Rocket, pero pues como no lo vamos a editar, pues ni modo. De todos modos, este, pues vamos a abordar diversos temas en este pequeño motoblogs porque, si pueden notar, tarán, adivinen arriba de quién estamos. Oh sí, Demi, hermosa y poderosísima Rocky Bebé. La tenemos de regreso. La, no la tuve más o menos por una semana. Bueno, ahorita tampoco la estoy usando mucho, pero este, ya está de regreso en su totalidad. Mira, tiene un espejo nuevo que, que mi hermano se lo puso. Este, no es el mismo, no me gusta mucho, pero de eso a no tener espejo, prefiero usar este. Porque sí, no me gusta andar sin espejo. Y aparte, pues ya se siente bastante bien. Mi hermano la, la dejó muy, muy bien. 100% recomendable. Y no es porque sea mi hermano. La dejó muy padre. Sí se tardó. Porque pues también trabaja en otros asuntos. Y como que, pues no le dedicó todo el tiempo a mi moto. Por eso se tardó, pues aproximadamente unos 5 días. Pero, quedó súper bien. Se me olvidó que, que el manubro estaba chueco. Le hizo el cambio de aceite. O sea, servicio completo. Le cambió balatas delanteras, traseras. Bueno, las delanteras creo que no. Solo le cambió las traseras que ya no tenía nada. Nada de balatas. Ya me estaba llevando el disco. Por Dios, soy un desconsiderado maldito. Pero, pues ya estamos con la Rocketman de nuevo en las bonitas calles de la Ciudad de México. Aprovechando que ya no llueve, ¿verdad? Solo hay como un pequeño problemita con la Rocketman que veo ahorita. Que cuando voy un poquito rápido, como que empieza a brincotear. No sé si mi hermano le, le puso aire a las llantas. Se las calibró y la dejó un poco más pasadita adelante. No sé bien. Pero sí siento que, a, cuando voy a unas velocidades un poquito arriba de, de 70, ¿verdad? Como 80, 90. Se empieza como, como a brincotear la moto. Pero, en cuestión de, de otros elementos, clutch, respuesta, de motor. Se siente muy bien. Me iba a meter al periférico, pero. Solo vean el tráfico. Pero me la dejó muy bien. 100% recomendable. Ahorita las balatas traseras no agarran tan bien. Porque como están nuevas, tienen que, que adaptarse. Es como unos tenis, cuando te los recién compras, están como apretados. Tienes que hacer que se aflojen un poco. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya vamos a empezar con las modificaciones a la Rocketman. Vamos a empezar a, creo que lo primero que voy a hacer, 100%. Bueno, ya está asegurada la moto. Después de este terrible accidente que tuvimos. Bueno, gracias a Dios, no puso mayores. Yo antes decía, ay no, ¿para qué la aseguro? Yo soy muy prudente al manejar. No soy loco. Pero pues ya vieron. Uno, no, forzosamente tiene que ser el culpable aquí, ¿verdad? Ya la aseguré. La aseguré con Banco Azteca. Porque se me hizo el más barato para mí, el más accesible. Porque ya los otros, como Weave, Qualitas, ni de broma lo voy a contratar. Ni aunque mi vida dependiera de ello, nunca contrataría a Qualitas jamás. Hasta el mismo de Qualitas me dijo, no lo contrates. Weave se me hacía una buena opción, pero sí salía algo de mi presupuesto. Entonces, pues no. Entonces lo aseguré con Banco Azteca. Con daños a terceros. Me costó 500 pesos. La verdad se me hizo bastante ok. Ya que ojalá y no me pase nada más. Pero de todos modos, si llega a pasar algo, tenemos daño. Bueno, este, seguro contra daños a terceros. Lo cual a mí no me va a cubrir nada. Solo a la persona que si yo llego a chocar, yo llego a atropellar a alguien. Este, me cubre eso. Pero para mí no. Contra robot, tampoco. Pero, pues tenemos la alarma de Instinto Biker, que es una gran ventaja. Y yo confío mucho en ella, ¿verdad? Otra cosa, ¿qué más decía? Bueno, ya después de eso, vamos a empezar con las modificaciones a la Rocketman. Vamos a empezar con un cambio de llantas. Delantera y trasera. Este, le voy a poner... Bueno, ahorita voy a ver. Estoy todavía un poco indeciso si le pongo unas... Unas Pirelli. Y City Demon, que me han salido muy bien. La verdad, yo tengo muy buenas experiencias con esas llantas. Pero, creo que no hay en Rin 17, la verdad. No sé, yo la he visto en Rin 18. Igual que la Metzeler M22. Que también la tuve en la FT-125, la pasada que tuvimos. Y me respondió muy bien en lluvia y en seco, también excelentes. Pero, creo que tampoco hay para Rin 17. Solo para Rin 18, de motos de trabajo. También tengo ganas de ponerle unas Metzeler Sport Deck 3. Pero están un poquito cariñosas. Pero, las llantas que más me recomiendan... Casi casi, este... Todos mis amigos de Puebla y muchos de acá. Y también me han recomendado esta... Danny Rocker. Vean este güey, ni siquiera se fijó. Danny Rocker me las recomendó. Unas... Michelin Pilot Street. La cual, pues... Son de renombre. O sea, sí son muy famosas. Son muy buenas. Me las recomiendan. Pero, no sé. Como que no soy muy fan de Michelin. Vean este peli. Otro. No soy muy fan de Michelin. Pero, pues... Vamos a hacer el intento. No hay que decir que no a probar algo nuevo. A experimentar. Este, tal vez si me llevo una gran sorpresa. Y me gusten. Yo soy así como de... Me encasillen un algo. Y no... No quiero salir de mi zona de confort. Por eso como que... No sé. Pero, pues... Vamos a probar. Si me las recomendaron es por algo. Vamos a ver. Hay muchas cosas que me recomiendan mucho. Y la verdad me gustan. Cómo trabajan. Entonces le vamos a poner unas Michelin. Unas Michelin. Y aparte como que me gusta el término Pilot. Como de piloto. Porque también en los carros tienen... Ese tipo como de variantes. O... Es Michelin Pilot. Pilot, este... Ay, ¿cómo se llama? Pilot Corsa. Que es como de pista. Pero ya son para... Obviamente para carros, ¿no? Pero, pues... Eso me gusta bastante. Vamos a empezar con eso. Ay, 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 señora. Vamos a empezar con esa modificación. Y si no... Vamos a pasar con las luces. Otra cosa que les quiero decir. Que les quiero contar. Es que... Ya me conseguí otro empleo. O sí. Aparte de YouTube. Y aparte de mi empleo que ya tengo. Tengo. Me conseguí otro. Pero creo que les voy a hablar de eso más adelante. Y... Pues... Para los que también tienen duda. La Rocketman pues sigue bien. Está padre. Eh... Les digo, tiene ligeritos detalles. Pero los vamos a modificar. Vamos a hacer que esta moto tenga nuestro toque personal. Y se vea muy padre. También, eh... Mi mamá está bien. Ya se va recuperando. Está en rehabilitación. Pero... Eh... No creo que se vuelva a subir a la Rocketman. O quién sabe, ¿verdad? Ojalá y sí. Para poder salir a viajar. A rodar. Que una caída no determine... Que nuestros sueños se frustren, ¿verdad? Así que... Creo que eso sería todo por el momento. Ya que es un vlog sin edición. Y también quería platicar con ustedes. Porque tengo el canal medio abandonado. Bueno, no tanto. Pero sí un poquito. Este... Y pues nada, amigos. Yo soy Andy Castillo. Suscríbanse al canal. Denle like. Y compartanlo con sus amigos. Eh... Síganme en mis Instagrams. Eh... Andy Snake Castillo. Síganme ya casi... Ayúdenme a llegar a los 300 seguidores. Y en mi Instagram más artístico. Más personal. Más bonito. Es el de Castle Bikes and Cars. Donde subo motos exclusivamente. Eh... Fotos más bien. Exclusivamente de motos y de carros. Y bueno, amigos. He llegado a mi destino. Ay, también la batería ya está fallando. Porque como ya no la uso tan seguido la moto. Este... Está fallándome un poco. Pero bueno, ya. Vamos a acabar el video. Ya saben. Yo soy Andy Castillo. Y nos vemos hasta otro video. Ah, no, esperen, esperen. Antes de apagar la moto. Ah, no la puedo poner en el caballero. Ah. Ay, la dejé muy afuera. Ya ni modo. Vean lo que le puse a mi moto. Le puse un paliacate. Para que se viera diferente. Se lo copié a Bert O. Pero él lo tiene en una Harley 48. Pero... Pues ya ni modo, ¿no? Me gustó como se ve. Y se lo copié. Así que... Pues... La van a estar viendo con ese paliacate a la pequeña Rocky bebé. Y bueno, ahora sí. Ya nos vemos en otro video. Chao. 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 Chao.